Cuando me llamas, siempre me reclamas, no le importa la hora, me buscas, que con quien yo ando pregunta, siempre me llama, ella siempre me llama y dice, no le puedo contentar, lo hace de maldad, sabe que tengo mujer y tu marido que se congela cuando te lo pongo y te taca lo frío, nos encontramos, nos matamos, salvaje como pite, aquí más llegamos y susurrando, entre su ergomo, me confiesa que se olvida del perkin, y siempre me llama, llama, el que la quema, inflama, flama, pide y luego se derrama, tiene novio, te cela, me cela, no podrás sacarme de tu cabeza, por más que tu quieras, oye, ponelo al día, quien fue el primero baby que te lo ponía, te capotas la prepa moteles, siempre me llama, y tu no te enteras porque no llegas niveles, y tu no me olvidas, por más que pase el tiempo no me sacas de tu vida. Cuando me llamas, siempre me reclamas, no le importa la hora, me buscas, que con quien yo ando pregunta, siempre me llama. Tu tienes malicia, tu me seduces, su boca me conduce a fuego y pocas luces, que como tu no hay otra igual, tu te convertiste en mi mami millal. Nos quemamos en el infierno de lujuria y pasión, solas a rodillas, agachapa esta canción, que como tu no hay otra igual, tu te convertiste en mi mami millal. May, que quieres de mi, si lo que quiero yo es eso que tienes ahí. Cuando me llamas, siempre me reclamas, no le importa la hora, me buscas, que con quien yo ando pregunta, siempre me llama. Cuando me llamas, siempre me reclamas, no le importa la hora, me buscas, que con quien yo ando pregunta, siempre me llama. Agachapa, y gracias. Gracias por ver el video.